Buenas noches, mi nombre fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Nací en Granada, España en 1509. Fui un conquistador explorador. Conquisté el nuevo reino de Granada, la actual República de Colombia. Encontré la civilización artesanal agrícola de los muistas. Fundé la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Morí en Mariquita el 16 de febrero de 1579. Gracias.